Hola a todos, hoy voy a hacer unas lentejas y este es un plato que además de rico y fácil es muy saludable. Y estos son los ingredientes que voy a usar. Aquí tengo una taza de lentejas, medio chorizo cortado en rueditas, dos dientes de ajo, un pedacito de ají verde, una rueda de cebolla, una hojita de orégano, una zanahoria picada en rueditas y una cucharada de salsa de tomate. Encendí la hornilla a fuego medio, también eché una cucharada de aceite en esta cazuela y cuando esté caliente voy a poner el chorizo. Ahora sofrí el chorizo más o menos por un minuto por cada lado y mientras voy picando las especies. Ahora echamos el ajo, la cebolla y el ají bien picadito junto con la hojita de orégano y lo revolvemos. Sofreímos todo esto junto por dos minutos, revolviéndolo. Luego le echamos la cucharada de salsa de tomate y la zanahoria y la zanahoria. Lo volvemos nuevamente. Por último las lentejas, lo volvemos nuevamente. Y ahora le vamos a echar 4 tazas de agua. Echamos una cucharadita de sal, lo bajamos a fuego medio lento, lo tapamos y ahí lo dejamos a que se cocine por 30 minutos, mostrando a partir de que empiece a hervir. Ya las lentejas están listas y miren qué ricas se ven. Vamos a poner unas cuantas zanahorias y unos chorizos en este platico. Y ahora vamos a batir esto. Lo ponemos aquí. Y lo batimos unos segundos. Lo incorporamos aquí. Echamos todas las lentejas. Luego revolvemos. Y no se imaginan lo rico que huele esto. Y ya aquí está mi sopa de lentejas lista para comer. Muy nutritiva, fácil y deliciosa. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios y darnos un like. Gracias. Bye.